El aeropuerto de Limatambu Llegan al aeropuerto de Limatambu los representantes de las Rue House Driver Company de Detroit, que están realizando un viaje a todas las capitales de la República del Sur, con el objeto de estudiar el transporte en estas naciones. La visita al Perú de los altos dirigentes de esta gran compañía fabricantes de camiones remolcadores encierra nueva perspectiva para las comunicaciones en nuestro territorio. Gracias por ver el video.